Ya, ¿todo bien? ¿Algún problema? No, amigo, que se ha puesto un poquito tontorrón. ¿Y a tus colegas los tratas así? No, es solo este, que se ha puesto un poquito cabroncete. ¿Por qué no vas a buscar un garito y aparezco yo ahora 20 minutos, Fabián? Ya, pues es que me he cansado un poquito de esperar. Así que no, me voy a casa. No, Fabián, Fabián, Fabián. Pues parece que tu amigo o es runner o te tiene un poquito de miedo. No, lo que es es un poquito durito de mollera, pero nada, con un toquecito... ¿Tú qué? Estabas a punto de pegarle, Saúl. No, Fabián, no es para tanto. Además, era por una buena causa. ¿Qué causa? Mira, o eres sincero conmigo o esto no va bien, ¿eh? Vale. Vale, Fabián, pues que sepas que ese tipo es un desgraciado. ¿Tipo? ¿Tipo, amigo, en qué quedamos? Pues era amigo hasta hace una semana. Ah, ¿y qué ha pasado en esa semana? Pues que me llamó, que necesitaba dinero, que tenía una deuda, yo se lo presté y ahora ya no sé nada de él, no me coge el teléfono... Flipante, o sea, ha desaparecido el pago. Pues sí, sí, no está nada bien eso, ¿no? No, no, pero es que espérate, porque es que encima me lo encuentro y se hace el chulo. O sea, para flipar, yo no sé qué hubieras hecho tú, pero vamos. Pues reaccionar de una forma menos violenta, seguro. Bueno, Fabián, pero porque tú y yo, pues somos un poquito distintos, ¿eh? Pero de verdad te digo que lo último que necesito es que después de lo que me ha hecho este, tú ahora no me creas, Fabián. Pues mira, no, no te creo. Primero, porque no soy imbécil. Y segundo, porque conozco perfectamente los mecanismos de la gente que miente. Si quieres, también te hablo del lenguaje no verbal. Vale, pues yo flipo, ¿vale? Yo vine aquí a pasarlo bien, pero veo que pasa en ese plan, así que yo flipo contigo.